Música Vamos con la pareja de asaltantes Mira a Claudio Ahí, vamos, míralo ahí, míralo ahí Sígalo, míralo, dime Dios, es que yo no entiendo cuál es el capricho tuyo de venir aquí a hacer una audición, un circo Tere, ¿de qué tú te preocupas? Que yo era en La Habana, un come candela Aquí, en el circo, hace falta un come candela seguro Y tú tienes que irte preparando para las audiciones esas Porque tú puedes apuntar de aquí de domadora, de león ¡Aaah! Mira, pero será, Jalora, ¿qué te pasa? Tú vas a asustar así al niño Además tú dices que eres león, no, a ti lo que te dicen es el toro, para allá, viejo No, espérate un momentito, a mí me dicen el toro por el negro ese que tú tienes ahí Si no, no me dijeran a nadie, fíjate lo que te voy a decir, no me gusta el relajito ese Vamos a ver qué es lo que hay aquí ¿Cómo ve qué es lo que hay? Mira, 200 pesos la audición, eso es lo que hay Qué barbaridad, caballero, 200 pesos una audición Esto es increíble No, 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 no Vamos a resolver esto de la manera que nosotros sabemos ¿Cuál, Manolo? Ay, manda, carajo, esto ¡Arriba las manos! ¡Que esto es un asalto! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay, señor! Por favor, por favor, no nos maten ¡Tengo piedad! ¡Ámala por el circo! ¡Ay! Pero bueno, ¿y esto qué cosa es? ¡Qué fea tú eres, mija! Pero esa pila de pelo que tú tienes de la cara Te digo una cosa ¡Ya oye! A ver si quieren ustedes que van ¡Es en la bobería, no se hagan malos listos conmigo! Oye, los pelos no se usan Mira como yo tengo la tele de pila ¡A mí por favor me respetas! ¡Yo soy la mujer babuda! ¿Y a mí qué me importa que tú seas la mujer babuda? Como si eres la mujer ¡Hombre lobo! A mí eso me da igual ¡Qué peste tú tienes! ¡Va a eso que estás cortada! ¡Cómprate eso! ¡Alante que así no se puede ir por la vida! ¡Acéprete que tiene esta mujer! ¡Quiero mi dinero ahora mismo! ¡Sáquelo! Señor, aquí no hay dinero ¿Eh? ¿Aquí no hay dinero? ¿Cómo que no hay dinero? ¿Qué es lo que quieres? ¡Dinero! ¡Míralo! ¡Dinero! ¡Míralo ahí! ¡Dáselo! ¡Míralo! ¡Dígame! Estos son papelitos de porquería A mí no me vas a engañar, mago ¿Tú quieres ver cómo te meto un tiro en el sombrero Y te mato el conejo? ¿Qué conejo? ¡Míralo todo el conejo! ¿Eh? ¡Habas pasado todo el trabajo! El conejo tuve que comérmelo ¡Pero! ¿Te puedo sacar un peluche? ¡Eh, eh, eh! ¡A las joderillas que te voy a meter el tiro en la cabeza! ¡No! 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 ¡Te voy a desaparecer! ¿Qué pasa? ¡Deja al muchacho ese tranquilo! ¿Tú no ves que al niño le guste y a mí también, mira? ¡Oye! ¡Pero ese niño es negro! ¡Niño es negro! ¡Para la visita, caballero! ¡Para la visita que ponte que el niño sea un poquito apriento! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Fíjense lo que voy a decir! ¡Lo voy a matar aquí! ¡Attíndeme un momentico! ¿Tú que eres malo? ¿Tú sabes blanquear? ¿Dinero? No. El niño que está un poco negro. No, pero te puedo sacar un peluche. Pero vaya acá, chico. ¿Tú vas a seguir con el relajito conmigo? ¡Attíndeme un momentito! Como siguen con este relajo, juro por mi madre que aquí va a correr la sangre. Ay, chico. Tú no me acabas de entender a mí lo que yo te estoy diciendo. Que aquí nadie tiene dinero. ¿O es que tú quieres que yo me ponga un poco más elástico? Sí, sí, mami. ¡Oye! ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Si tú no eres la mujer goma, tranquiliza que yo soy la mujer hierro y te estoy dando cabilla toda la noche que te va a hacer y te voy a dar con el niño para la cabeza. Ay, no, 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 no. Ay, qué peces de cigarro tienes. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Ven acá, Teresa. ¿Cómo que peces? Échame el aliento. Pero, Teresa, ¿cómo tú vas a seguir fumando? Mira cómo este niño es negro por el cupo de cigarro. Chica, caballero, lo voy a decir por última vez. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dinero? Sí. ¿Ya te dije que aquí no hay dinero? No, aquí sí tiene que haber dinero. Tiene que haber dinero. Lo que pasa aquí. El último para las audiciones. Lo aparecí. ¿Y esto qué cosa es, tú? Pero, pero, ¿qué? ¡Arriba la mano! Yo quiero todo el dinerito mío. No nos mates, por favor, no nos mates. Yo soy el payaso salchichita. ¿Eh, qué? Soy el payaso salchichita. Y vengo a darle una sorpresita. Y yo soy el payaso salchichón. ¿Quiere que te enseñe por qué? ¿Eh? Mire, señor, mire. ¿Usted se imagina lo que perdieran los niños si no ustedes nos mataran a nosotros? ¿Eh? Mire, a ver. ¿Qué hace un gallego corriendo alrededor de una universidad? No, ese no. No, ese no. ¿Qué le dijo la dulce a la taza? No, tampoco. Ese no puedo, pues es una porquería. A ver, salchichón. ¿Cuál es la diferencia entre la matemática y la toalla? ¿En qué? Que la matemática se calcula. ¿Y la toalla? La toalla se calcula. Oye, ya te lo que te voy a decir. No quiero ninguna grosería que en esta sala hay negro. Hay un niño presente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Voy a matar a alguien. Chicos, ¿de qué tú te estás riendo? ¿Tú quieres ver cómo te ves tu tiro en la cabecita? Oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo tú le vas a meter un tiro a un niño? ¿Qué te pasa? No, Tere, no. No es un niño. Es un enano. Estamos en un circo. ¿Él es un enanito? Ay, ¿y le pagan por eso? No sé. ¿Te pagan a ti por eso? Caballero, ¿qué es lo que pasa aquí? Oye. Oye, algo huele mal aquí. Sí, hay un olor raro. Algo huele mal. ¿En esta, en esta? Oye, ¿cuántas veces te voy a decir? Bájame la mano que apesta, chica. Vas a matar a alguien con esa pesta, carajo. ¡Atención, señoras y señores! Estamos ya preparados para la audición de esta noche. Preparadísimo, pero tú te vas a morir. Ay, coño. Tú te vas a morir porque yo sé que tú eres el dueño del tingrao este y tú te has podido un dinero. Mira las audiciones. Doscientos pesos, chico. Yo no puedo pagar la mía. Claro. Ah, pero ¿usted lo que quiere? Usted no tiene que hacer audiciones. ¿Cómo que no? Ya está contratado. Ay, papi, qué rico. Tengo mi primer trabajo. Oye, una cosa. Yo de cinco no sé nada. ¿Cómo es esto? Yo no tengo habilidad. Usted no se preocupe por eso. Tenemos una plaza vacante ahora. Nueve dólares de la hora. Solo se trata de lavar al león y darle comer. Eso es bueno. Eso es bueno. Ahora mismo está frío. Chica. Porque el que estaba... Se lo comió el león. Se lo comió el león. Aprovechalo, que eso está... Y aproveche tu madre. ¿Sabes lo que te digo? Yo no voy a estar alimentando un león capaz que me mate por nueve. Oye, te vi con cara, ¿viste? No, no. Tener esa calle el negro ese, que así lo que pueda. Oye. No, pero el niño es negro. Jajaja. ¿A ti qué te importa que sea negro? Espera un momentito, espera un momentito. Oí malo, él dijo que el niño es negro. No, él lo dijo. Sí, 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 él lo dijo. ¿Qué te pasa? Coge eso. Tere. Mira. Coge usted para que sepa, se jodió la salto. Tere. Pero... Oye, que se jodió la salto. Pero no me dejes a mí aquí solo. Oye, que se jodió. Oye, que se jodió. Sí, ya te oí. Cuidado que vuelvo el tren. Se jodió, se jodieron ustedes también. Me paso a vida entera, caballero, sacrificado por este muchachito que yo no sé si es mío. No es fácil, no es fácil. Mirad esto, chicos. Ya que voy a llevarle comida a este niño no me es fácil, caballero. Los chauritos, chauritos, porque ella no me ayuda para nada. Baja las manos que vas a matar a quien te dije, coño. ¡Tereza! ¡Tereza! ¡Pero el niño es negro! ¡Es un tarro! 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 Piénsenlo que voy a decir. Este niño que está aquí. ¡Sí! ¡No es algo, hijo! Eso, es mi sobrino. ¡Tereza!